Lucía, ya no sé pensar en nadie que no seas tú, ¿qué será de mí? Lucía, si me pierdo en tu mirada y no encuentro la luz antes que este mundo se detenga en un segundo y mi cabeza de mi vuelto sin parar Desde que te vi, Lucía, no has dejado de volar por mi imaginación me haces sonreír, Lucía, y haces que en invierno yo me muera de calor Cuéntame el secreto que se esconde entre los restos, esos que se dan en un corte De la mano ando sin soltarte, por temor a que no quieras nada más De la mano solo por llevarte, hasta donde te dejes llevar Hasta donde te dejes llevar Sabes que de ti, Lucía, en cualquier momento eres el centro de atención Ay, tonto de mí, Lucía, me conformaría con cantarte esta canción Desde que el viento mora en todos estos versos y escribiendo un cuento sin final De la mano ando sin soltarte, por temor a que no quieras nada más De la mano solo por llevarte, hasta donde te dejes llevar Te dejes llevar Tú sabes que te dejes llevar Uメßen No, no, nooo No sé seguir, Lucía, si la luna me abandona en la oscuridad De la mano ando sin soltarte, por temor a que no quieras nada más De la mano solo por llevarte, hasta donde te enteras Lucía, Lucía, Lucía 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 Lucía, Lucía, Lucía Lucía, 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 Lucía Gracias.